Este es el recibo del supermercado de 444 dólares que publicó Sergio González, quien reside en Los Ángeles para poder alimentar a sus seis hijos y esposa en una semana. Yo hice eso solo para cómo está la vida en realidad con seis niños aquí en California. Solo los snacks para los niños, para el summer camp. En la catarata de comentarios destacan el aumento en los precios en los comestibles, pero también dan sugerencias sobre buscar otras opciones. Sergio asegura que gasta 2,000 dólares por mes solo en alimentos para una familia de ocho. La familia que yo tengo es más grande. Cuando sale a cenar es más. Cuando ir al hotel es más. Cuando vamos al avión es más. Todo es más. Según la oficina de estadísticas laborales, un hogar en Estados Unidos gasta en promedio 475 dólares al mes en alimentos. Mi mamá dice que no puedo comprar ni papitas ni dulces porque son muy caros, nos confesó Isaías, quien vive en una familia de siete. Su mamá Ana nos mostró el recibo del supermercado de hoy. Gasté 321 en lo que iba a comprar de pura comida y pues creo que eso es demasiado y eso solamente me va a ajustar para una semana. Entonces, ¿por qué son tan caros los alimentos en California, aparte de la inflación? El incremento en la gasolina, si en los combustibles, que son como el factor detonante. Si sube la gasolina, todo lo demás va a subir. Ana tiene tres trabajos que incluye los fines de semana para completar los gastos. A veces uno pues tiene que empezar a racionar la comida para que no se le acabe.